Yo soy Saraymano Nau, yo soy Isabel Naui, de segundo año del Colegio San Ignacio y les queremos dar una cálida bienvenida a todos ustedes y también a los galleteros que se esforzaron durante todo este año y vieron su 100% para que todo esto sea posible. También tenemos a la 26ª edición de las galletas del Colegio San Ignacio y también tenemos la gran fortuna de estar en los 100 años del colegio. Bueno, también, todo esto ha sido posible gracias a nuestro querido Centro Estudiantil que lo pueden seguir en Instagram como arrobacesis barrabajaloyola y gracias a nuestros aliados y patrocinantes. Bueno, sin más que decir, les queremos presentar el Colegio Integral de Lávila. ¡Suscríbete al canal! Prueba con sonido Contralador Locutor Cortina Vamos al aire 3, 2, 1, 1 Y esto es lo que estamos haciendo El tambor Sea de noche o de mañanita Esta es la scrambledita Y de quitarle un sol Bailan así, bailarón En la punta del niego Y de tambor Escúchame Y pone el dad en la oreja Para que bailes No soy así Le quites las penas Escúchame Escúchame con tu peones y no me lo juro ¡Los amigas! Ya llegó, ya está aquí Es el programa que tú quieres escuchar Para el mundo de amor, la más sonida con el sol ¡Los amigas! 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 Cielo porque el radio se se casó, sal 18.000 år. Que digan todos en diario, mira, eso está real. Cielo porque el radio se casó, sal 18.000 år. Como es, éxito en todos cuideos. Mira, eso está real. Cielo porque el radio se casó, sal 18.000 år. ¡Gracias! 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 ¡Contiene su respuesta, es CORREPTO! ¡Ya te veo! ¡Una ciudad! ¡Una ciudad! ¡Una ciudad! ¡Una ciudad! ¡Una ciudad! ¡Ya te veo! ¡Una ciudad! 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 ¡Una ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!